El paralítico Eneas 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 Un día como tú María Quiero seguirle a Él 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 Como tú, María Un día como tú, un día como tú, María La anunciación del ángel a la Virgen María Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga tu reino Hagase de tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén 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 Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Segundo Misterio Tantas cosas en la vida, no sufres en plenitud, y no son más que mentiras, que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia, al quererme de verdad, yo quisiera, Madre, pueda amarte más. En silencio escuchaba, la palabra de Jesús, y le hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído, ya germina, ya está en flor, con el corazón en fiesta cantaré. Ave María Ave María Ave María, Ave María La visita de María Santísima a su prima Isabel Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel María estuvo tres meses en casa de su prima Y a pesar de que era madre de Dios, sirvió a Isabel como una dirigente empleada Prometo ayudar a mi semejante siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Santa María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados Sálvanos del fuego del infierno Y guía todas las almas al cielo Especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Tercer misterio Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén Y María dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Jesús nos da un ejemplo de humildad contra la vanidad y soberbia de la vida De pobreza contra el hambre insaciable de riquezas De mortificación contra el desmesurado afán de delicias Prometo llevar con resignación las penas Incomodidades y tribulaciones que deba sufrir Por amor a Jesús que quiso sufrir por mi desde el momento de su nacimiento Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús Perdónanos Nuestros pecados Sálvanos Del fuego del infierno Y guía todas las almas al cielo Especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Cuarto Misterio ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Derrite en honor la música y la luz el mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invoca en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor El santo al igual que el pecador María es Esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer Como otra flor En el jardín Que a Dios se enamoró La purificación de María de Santísima en la presentación de su Hijo en el Templo de Espíritu María es Esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer Como otra flor En el jardín Que a Dios se enamoró La purificación de María de Santísima en la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor ¿Por qué nos excusamos con tanta facilidad cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones y rebeldía Considerándome criatura de Dios Atacaré las leyes de la Iglesia de Jesucristo a la que pertenece Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Santa María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús Perdónanos Nuestros pecados Sálvanos Del fuego Del infierno Y guía todas Las almas Al cielo Especialmente Aquellas Que necesitan Más De tu misericordia Amén Quinto Misterio María Tú Que me llenas de amor Tú eres la luz Que me llevas Señor Con mis canciones Te traigo poemas Que nacen de mí Por las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita Que cuelga en el cuadro De mi habitación Dios te salve María 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 Virgen pura En el parto María 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 En tus manos Donde nos ponemos Nos ponemos Nuestra fe Y la esperanza Padrecita querida No te apartes de mí María y José encuentran a Jesús en el templo Después de tres días Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre ¿Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los días mandados? Encontraron a Jesús en el templo donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación Y que los padres no deben oponerse a ella Guardaré siempre el respeto al templo, casa de Dios Procuraría ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados Sálvanos del fuego del infierno Y guía todas las almas al cielo Especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Por las intenciones del Santo Padre, rezaremos un Padre nuestro, una Ave María y un Gloria Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios te salve María, hija de Dios Padre En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la aliente Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Llén eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa original Llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas Sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Oremos Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María Seamos librados de la tristeza presente Y disfrutemos de la eterna alegría Por Cristo nuestro Señor